El 9 de junio hacen el reveal y el 1 de julio beta, ¿tú crees? A lo mejor se hacen una alfa, no beta Ya, ya, eso estaba pensando Lo que fue la polla fue con Modern Warfare 2019 Que dijeron, alfa de tiroteo en 3 días Y después del trailer, en 3 días estábamos jugando No, eso fue el mismo día, bro Bueno, fue con Cold War No, no fue el mismo día No, 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 la de Modern Warfare 2019 No, no, pero la de Cold War fue que, ey Ah, vale, ya Están todos ahí metidos en ese Ah, ¿de verdad? Yo creo que era el día siguiente la de Cold War, no el mismo día No, 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 no fue Cracket, muerto uno El otro, el otro super low, bro Se revive, ¿qué es esto? Se revive, se revive Tonto Muy buena A mí no me suena eso Eso de la alfa de Cold War Esa tiro, esa tiro en lo más alto A ver, lo mataron Se murió, what the fuck Me snaipearon Me snaipearon Me snaipearon Mejor code es Vanguard Ya casi tenemos Pero no estáis listos Eh, sí, sí tenemos Casi Ya A ver ¿Me podéis dar alguna placa? Please Eh, voy Tienes, ahora que tienes dinero Cúprate una placa ahora Ya vamos por la tienda Ya viene una entrega de armamento En el aire volándonos Dice kill, dice kill ¿Por qué estamos en tu host de abuelita cachonda, tío? Se está reyendo Se está reyendo Se está reyendo Se está reyendo Hay gente aquí ¿Queréis pushar a Headquarters? Venga Dice Headquarters, prision Hay otro abajo, a la derecha Otra frente, frente Super low, super low Otro más, otro más Super low Dos muertos, queda uno Se la pegué Se la pegué Se la pegué Voy a dar la vuelta, bro No te puedo reyendo Se está reyendo Se está reyendo Tengo que dar la vuelta Yo creo que dar te reyendo Espérate, aguanta Se reyendo Remato Si me tiré uno, me reyendo Muerto otro más Yo estoy abajo Yo estoy abajo Tenemos uno a la izquierda Voy a confiar En el tejado, eh Es que no tengo arma Me matan en el aire, bro Me matan en el aire, bro Está aquí arriba, está aquí arriba Agarro la tirolina Agarro la tirolina Viene uno Está super tocado el motherfucker Necesito ayuda, bitches Ya va, que yo no tengo ni arma Yo estoy perdido Estoy perdido Estamos perdidas Perdidas Están cayendo allí, eh No, no suba Ya me lo metí Lo mato, lo mato Avísame ¿Tiene un humo? Les tiro que es de munición No, me quedan humos ya Bueno, pero agarra un humo Y después me lo da Tíralo Voy Crack, en el aire otro ¿Le podemos dar a ese del aire? No le pegué ni una ¿Puera que agarra un humo Y me da ahí uno? Agarra tú esta Mira, cayó Toma Cayó gente En agua, en agua, en agua Reventado Muerto, muerto No llega la centex ahí Ni queriendo Bueno, sí llega, sí que llega Me matan, me matan, chavales Estoy safe, estoy safe No, no, no Está ahí safe No está ahí safe No está ahí safe Tiro humo, tiro humo Voy a revirte, va Te pucharon, te pucharon Reventé a ese que cayó Está tirón Otro más dentro de zona Que esto, dentro del humo Dentro del humo Dentro del humo Reventado, reventado Puchale, queso Reventado Aéreo, meteos dentro Ignora, ignora Métete dentro Hay uno ahí Buena, buena Vale, vale En el aire O sea, en la torre de agua Se tiró uno Muerto ¿Quién es el amigo a reír? Me voy para la tienda ¿Para cuál tienda? ¿Para qué? Compartir Wow, veo Hace que se tire Y lo folla El de aquí arriba Arriba, arriba Y otro arriba Le meto, le meto Crackeado, crackeado Arriba Estro más volando No me llegan las balas El de arriba De la torre Un ataque Un ataque Y se bajan Me nipearon Y uno aquí dentro Venga, tontos Pabila Se tiró Ni una sola bala Pues voy por él Nah Mala suerte Acaba de tenerme quedado sin balas Estás conmigo Se tiró otro Se tiró otro Tengo uno Tengo uno conmigo Voy ¿Voy contigo o qué? Sí, sí Está rentado Está por fuera Cuidado que hay mucha gente Buenísimo Dentro, dentro, dentro Otro Se va a tirar el agua Está como en el bordecito ¿Qué tengo? Otro aquí En frente, en frente, en frente Hostia, son tres Hay uno cracker Reventado uno Reventado uno Hola Hay uno en el agua Yo me acabo de tirar Está reventado Reventado ese Puchale, puchale Estoy puseando Estoy puseando Segura Otra izquierda, izquierda El snipeado Otro ya al fondo arriba Hay otro que va aquí Voló, voló Hacia nosotros Globo, globo, globo Una bala No se mete Con el bute que se recae el suelo Verde Otro sniper aquí Pero este, qué cojones es Me muero Me muero con ese coso No te puedo creer Con ese coso La termita está rotísima, bro ¿Hay alguien más o no? No, 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 no La verdad Va a tirar Avanzado Tiro, güey Yo he tirado uno Yo he tirado uno Vámonos con globo Nosotros ahora Hay dinero aquí Listo, ya, ya ¿Dónde vamos? A prisión, ¿no? Pues a prisión, sí Dale, dale Lo que no tengo es caja de munición Yo tengo, yo tengo Te tiro Sí, porfa Esa gente viene pa' acá Mira, ya están rotando Por la A tiro, down Aquí, aquí abajo Cuidado aquí Down, down, down Tocaos Sí, muy tocaos Están jodidos Ya Qué tontos Porque se esquinean aquí No entiendo Vámonos para el fondo izquierda El fondo izquierda El poder del C4 El poder C4 Arriba uno ya Abatido Reventado ese Está tiro El piñado El piñado Está tocado No está ni cargillado Pero está tocado Ya no hay revir No Para buscar Hay que agarrar esto Aquí hay mucha gente Que habría que cortar Está bajo el todo este, tío ¿Le pucháis? Sí, sí, le puché Pero En el aire, en el aire Está reventado En el techo, en el techo Creo que se van a ir El techo es nosotros Abatido Sí, van a ir por el subterráneo Sí Los otros están por izquierda Cuidado ¿Cortamos o qué? Nosotros deberíamos de ya Posicionarnos, ¿no? Deberíamos de agarrar la casita De aquí La casita Esta, esta Donde estoy yo Vale, vale La casita Chemical o qué Yo voy a agarrar esta Y ahora me tiro Muerto, uno Me tiraron un muertero Tengo uno al frente Tengo uno Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Cuidado Te tiró Están dentro de todos los humos Estos que hay Sí, se tiraron Aquí abajo No, me caí Me caí, muchachos Remato, remato yo ¿Me tiraron un muro? Yo estoy desde arriba Aero, aero, aero No me jodas Hay que irse a esta casa, tío Ya ves, esta casa es God En la otra Están en la otra mierda Me miráis Me miráis Me miráis Me miráis Me tiró un piseo Me tiró un piseo Me van a puchar, bro Me van a puchar Tengo un tipo arriba Humillado, humillado Humillado este hijo de puta Tengo el high Dale que estoy contigo ya, borras Los tengo aquí, eh Tiene gente abajo ¿Qué es eso? Me voy de aquí Ah, estoy súper lejos De intentar entrar aquí Ah, y me pushean Me matan, me matan Están dentro de mi casa, señores A tiros, a tiros, a tiros Me muero Madre mía, están campeando De todos lados 86 Yo tengo más cara Y puedo aguantar A la gente esa que me va a salir ¿Habéis revivir? Ah, ¿me podéis revivir a mí? El joker puede No tengo humus Está un poco complicado Ya, y encima es casi fuera de zona Nada, aguantad ahí Rematad los del aire Que se van a tirar al agua ¿Qué es esto? Reventado, reventado Está tirado Una bala ¿Qué es esto? Le dio una bala y no se murió Sube cuanto antes Sube con dorada, bro Sube con la dorada Tenéis que pillar el high de arriba, eh Pero todavía no ¿Cierto? O avanzó ya Que nada, si está escurriendo la zona Ahora sí Ay, cuidado Sube ya derecha Está subiendo, bro ¿Derecha? Esa no me la sabía Yo lo estaba escuchando Ah, estáis bien Quedan tres, eh Quedan tres Pero de equipos distintos Abajo hay uno Ah, vamos a carroñar Vamos, vamos Ah, quedan dos Quedan dos Un equipo de dos Con la de G Ah, se murieron Fuera de zona Los dos muertos No, GG Qué buena, bro Qué buena, bro Qué bueno 144 yo en Iridis ¿Y tú qué esto? Yo me habré hecho 200 200 220 200 y pico Vaya Qué buena partida, bro Qué buena partida Hemos hecho 40 kills entre todos, creo O más GG, chat, GG Y el consola Bueno